Muy bien, pues continuamos. Comenzamos ya la programación de contenido como tal, no tanto la protocolaria. Y si os parece vamos a dar comienzo a la conferencia de inauguración. La va a impartir el ponente invitado, Rafael González Pardo, que es el presidente de FELAFACS, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Y además es decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad de Tolima, de Colombia. Su ponencia la presenta bajo el título Revistas Científicas Ciberamericanas de Comunicación y ya plantea desde sus inicios un interesante debate. Pretende generar debate y tratarnos de hacer reflexionar. Y siempre desde la perspectiva iberoamericana. Y lo hace a través de la pregunta, diamantes en bruto o lingotes de oro. Ahora, dentro de todo su extenso currículum, pues Rafael simplemente mencionarles que es doctor en comunicación por la Universidad del Norte, de Colombia. Y ya su tesis doctoral llevó por título Presencia y representatividad de las revistas científicas latinoamericanas en comunicación. Son abordajes y recorridos desde la cienciometría. Es un simple resumen de tu extenso currículum y como lo que queremos todos y cada una de las personas que estamos aquí presentes y que nos siguen a través de Streaming es conocer tus aportaciones. Si queremos que nos hagas reflexionar, Rafael, pues te cedemos la palabra. Gracias. Vale. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. De verdad, muy contento de estar acá en esta histórica universidad, pero también reflexionando sobre este tema y viendo tantas caras jóvenes, ¿no? A veces uno pensaría, estábamos hoy en el almuerzo diciendo que tenía que haber ese relevo generacional en torno a lo que significan las publicaciones científicas. Agradecerte Jesús y a Victoria por la invitación a los organizadores del evento. Y empieza uno también a mirar que además surge una reflexión en torno a varios elementos. Lo primero, la generación del conocimiento, la difusión del conocimiento y el impacto del conocimiento. ¿Qué tanto lo que estamos nosotros generando el conocimiento lo estamos difundiendo para que llegue a mayores públicos? Hoy decíamos en el almuerzo, ¿nos estamos leyendo nosotros mismos? ¿Quiénes nos están leyendo? Pero también, ¿qué es lo que nosotros estamos investigando y que se publican en las revistas realmente está impactando o transformando temáticas que se abordan allí? Entonces, ahí viene una importante reflexión. Cuando iniciamos, cuando me hicieron la invitación al evento, recordé que hace poco estuvimos en Quito, en el congreso que hicimos de Felafax. Contarles un poco que Felafax es una federación que aglutina más de 200 facultades de comunicación, no solamente de América Latina, sino de algunas universidades de países asociados. Tuvimos una mesa en la que precisamente la profesora Rosa nos acompañó de manera virtual con algunos editores de revistas. Estuvo Ignacio Aguayes de Comunicar, estuvo también el editor de la revista Palabra Clave, la editora de la revista Comunicación y Sociedad de México, y bueno, más o menos unos siete editores. Y hubo varios elementos que surgen y que se reafirman con uno de los ejes temáticos de este evento, que tiene que ver con la ética. En primer lugar, creeríamos que eso es un inamovible y un check, que la ética siempre debe estar presente, pero a veces, al uno revisar y las discusiones que se dan con relación al acceso abierto, toma más relevancia y hay que reflexionar más sobre ella. Y el segundo elemento tiene que ver con la calidad. Ignacio Aguayes decía algo que me parecía interesante en ese panel, y decía, un producto bueno se puede poner en cualquier revista, en cualquier parte del mundo. Entonces, sobre esos dos elementos empezamos a reflexionar varias cosas que me parecen interesantes. Lo primero, por supuesto, hoy vamos a hablar de algunos elementos con relación a la innovación, a la transparencia, a la visibilidad, la financiación, pero haciendo un recorrido también para hablar de acceso diamante, pues hay que mirar cuáles son las rutas que hay para llegar allí. Y dos, tiene que ver con algo que decían ahorita en el acto inaugural, y tiene que ver con todas las políticas y las discusiones y toda esa trazabilidad del acceso al conocimiento como un derecho. Todo el tema que tiene que ver con el open access que hace parte de esta discusión. Bueno, entonces, hay unos elementos también que me parecen importantes para ir teniendo en cuenta, y es esa transformación que las revistas están empezando a dar en la forma en que están dando a conocer sus productos académicos. Por ejemplo, la revista Comunicación y Sociedad de México me ha llamado mucho la atención que en las redes sociales empezaron a hacer podcasts, entrevistas con los autores, empezaron a hacer otra serie de productos multimediales a partir del artículo. Es decir, hay una transformación convergente que de una u otra manera las revistas tienen que empezar a reflexionar, de llegar a esos canales distintos y a esos públicos distintos que nos permiten además que tomen relevancia estas métricas alternativas sobre las que seguramente tenemos que empezar a medirnos. Y escuchándolos ahorita y mirando un poco, hablar un poco de los sexenios que hace poco el profesor Rafael Repiso hizo un artículo hablando sobre esa propuesta borrador y es cómo se aparecen unas métricas distintas para medir el impacto del conocimiento. Bueno, entonces en ese orden de ideas quisiera simplemente hacer algunos elementos con relación a lo que significa ciencia abierta. Entonces no sé Jesús si podemos empezar por ahí hablando sobre ese tema de ciencia abierta. Bueno, entonces las políticas científicas en Iberoamérica por supuesto han venido evolucionando para abordar los desafíos de la ciencia abierta y aquí es muy importante tener en cuenta algo. Me parece muy bien y es un acierto que este congreso tome a Iberoamérica porque muchas veces empezamos a ver importantes reflexiones de publicaciones en España pero Latinoamérica a veces va por otro lado. Pero además otra Latinoamérica como Brasil. Ahorita vamos a mirar unas cifras y vemos que Brasil tiene una importante representatividad en términos de publicaciones pero poco dialogamos con Brasil. Anteriormente teníamos esa barrera idiomática pero hoy vemos que esa barrera idiomática se ha ido diluyendo porque casi ya nos toca a todas las revistas empezar a unificar que tenemos que publicar nuestros artículos por lo menos en tres idiomas. Entonces eso y dos, la tecnología ha permitido que quizás los portales ya puedan empezar a hacer esas traducciones. Sin embargo, hablábamos también con Victoria algo que me parece importante y es publicar un artículo en inglés para una revista norteamericana tiene otra lógica en términos del uso del lenguaje, en términos no es simplemente una traducción, aparecen unos elementos que son distintivos de este tipo de publicaciones. Bueno, entonces las políticas han venido tomando relevancia para contribuir al desarrollo sostenible, mejorar la participación de la ciudadanía, la actividad científica, para entender la evolución de las políticas científicas y con relación a la ciencia abierta hay cinco elementos sobre los que creo que es importante que nos centremos de varios de los que están allí. El primero, la globalización académica y las desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad científica en las universidades e instituciones de la ciencia en Iberoamérica ha sido fuertemente influenciada por la globalización académica y eso que ha permitido que existan desigualdades en torno a la producción y circulación internacional del conocimiento. Es decir, hay que tener en cuenta cómo la globalización, por lo menos en regiones iberoamericanas, pero particularmente en Latinoamérica, ha venido impactando. En los estudios que hice de mi tesis doctoral sobre revistas latinoamericanas, curiosamente los autores que más se citan son o norteamericanos o europeos. Es decir, ni siquiera en la revista latinoamericana citamos a los autores latinoamericanos. Entonces, hay una dependencia, por supuesto, teórica y conceptual, epistemológica con autores de otras regiones distintas a las nuestras. Y eso de una u otra manera también genera, una vez hablando con Raúl Fuentes Navarro, me decía, miren, yo envié a una revista una investigación sobre un caso particular en México y me contestaron que ese estudio de casos no era relevante para la publicación. Es decir, ¿qué es relevante entonces para la publicación? Hace poco mirábamos en palabra clave una revista colombiana y que cada vez más los estudios están pensados en términos de afuera para irnos en contra de esa mirada endogámica que es lo que nos están diciendo cada vez las métricas. Ojo, no hay que mirar solamente hacia adentro, hay que mirar hacia afuera, pero ahí hay un debate de fondo que hay que tener en términos de globalización. Las iniciativas de la política han surgido, como ustedes saben, diversas iniciativas, programas, instrumentos de política relacionados con la ciencia abierta, con los datos abiertos de investigación y con el acceso abierto. Y estas iniciativas de una u otra manera que buscan revertir las tendencias hacia elementos como la comercialización de la ciencia, los intercambios inequitativos del conocimiento y los criterios limitados que valida la producción científica regional en el ámbito internacional. Y esto es un tercer elemento que lo llama la ONU el derecho humano a la ciencia. Eso es uno de los puntos de partida frente al tema del acceso. Y este enfoque que es lo que busca desde la ONU, reconocer la participación de la ciudadanía en la actividad científica y garantizar el acceso que la ciencia puede tener al bienestar de las personas y las sociedades. Hoy hablábamos también en el almuerzo y decíamos, bueno, ¿y qué pasa si entonces existen hoy medios de comunicación que cobran para acceder a editoriales o textos periodísticos? ¿Podría ser quizás es una forma paradójica de decir que sí podríamos pagar para acceder a esos contenidos? Bueno, pues efectivamente la ciencia tiene una virtud completamente distinta a lo que hace un medio de comunicación. Y finalmente están lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, que creo que eso es importante no perderlo de vista, y los componentes de ciencia abierta, en donde por supuesto hay unos componentes que se tienen en torno a lo que son incentivos, métricas, la generación de acceso abierto, en la integridad de la investigación. Pero bueno, siguiendo en esa lógica, me parece importante que para hablar de acceso abierto hay un desarrollo conceptual y cronológico con relación a algunas escuelas que han venido trabajando este tema de ciencia abierta. Y hay algunos autores como Fischer y Fritz, que en el 2014 identificaron inicialmente cinco escuelas, una de ellas es la escuela de infraestructura, otra la escuela pública, la escuela de la medición, la escuela democrática, pero ETHENAN en el 2020 acuñó seis escuelas distintas que me parece importante tenerlas en cuenta. La primera es la escuela pragmática, entonces ahí ustedes saben que tienen los principios FAIR, que son unos principios que también van a determinar algunos elementos a la hora de pensar en publicaciones científicas. La segunda tiene que ver con la escuela democrática, que apunta precisamente a esa garantía del acceso abierto, de licencias abiertas, de datos abiertos. La tercera escuela es la de la infraestructura, que persigue construir plataformas y herramientas de acceso abierto para el intercambio y la colaboración. Y ese tema, estas dos palabras me parecen fundamentales, el intercambio y la colaboración. Incluso decíamos con Victoria, qué bueno que de aquí saliera una red que permitiera eso, el intercambio y la colaboración entre revistas. Y ese fue uno de los compromisos que también surgió en Quito, en la mesa que tuve el honor de moderar. La cuarta tiene que ver con una corriente de justicia social, que busca implementar el acceso abierto como foco de los valores y las comunidades a través de la inclusión. La quinta, la escuela de lo público. Aquí se busca desarrollar la ciencia ciudadana y el compromiso de lo público con lo que tiene que ver con la diseminación innovadora. Y finalmente la de las métricas, que es en donde tenemos mayores discusiones con relación a lo que es evaluación de pares, generación de nuevas métricas, pensar en métricas alternativas. Pero decíamos algo, es muy complejo también, porque ahorita en los resultados que vamos a ver, la mayoría de las revistas en Iberoamérica son editadas por universidades. Y eso tiene una fortaleza importante, pero también tiene unas debilidades que hay que reconocer. Quienes editan las revistas o los editores de las revistas, en su gran mayoría, son profesores, que se dedican no solamente a la edición, se dedican también a la docencia, se dedican a otras actividades de extensión. Y quizás las universidades no tienen toda la estructura que tiene una editorial como Sage o como otras, que de una u otra manera efectivamente para ellos es un negocio. Para las universidades es una herramienta de generación de conocimiento. Y eso de una u otra manera ha generado que a las universidades, ¿cómo nos están midiendo? Con estos indicadores. ¿Qué tanto publican tus profesores? ¿Qué tantas revistas indexadas tienen? Y si las políticas estatales no cambian, no giran en torno a cómo nos miden, pues lamentablemente las universidades vamos a tener que seguir en esa lógica, en ese círculo vicioso de producir para estas métricas que es con las que nos dan acreditaciones o nos dan permiso para que nuestros programas académicos se oferten. Entonces, en definitivas, lo que quiero decir hasta esta parte es que cada una de las escuelas que se han mencionado, o desde cada una de estas escuelas que se han mencionado, es posible recuperar criterios colaborativos y abiertos, asimilables a los procesos de evaluación de las trayectorias de la producción científica de los investigadores, y así también en las instancias de gestión académica y editorial de una manera mucho más amplia. Hay dos perspectivas. Hay un autor que se llama Clinio, que en el 2019 habló de dos perspectivas en disputa de lo que puede ser ciencia abierta, por lo menos en América Latina. Porque, por un lado, existe una visión mucho más utilitaria de la ciencia, que se visualiza en una mayor eficiencia, productividad y competitividad, pero, por otro lado, tendríamos una noción de apertura orientada mucho más hacia temas como la garantía de los derechos, la justicia social, la igualdad. Entonces, frente a estas escuelas, ¿qué podríamos mirar? Y aquí entonces me parece importante ver este informe que hizo hace relativamente poco claxo sobre las tendencias de las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica. Este texto, Jesús creo que tiene algunos elementos que nos van a permitir también entender esa relación entre las políticas que se establecen en cada una de las regiones, en cada uno de los países, versus lo que significa la ciencia abierta. No todas las regiones ni todos los países entienden la ciencia abierta de la misma manera en términos de políticas. Entonces, frente a esto, acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Este informe destaca la evolución de la ciencia abierta y del acceso abierto en Iberoamérica. Allí se habla, como les decía, de las políticas y las tendencias regionales. Y el objetivo, inicialmente, este informe es reconstruir y analizar el estado de las investigaciones y de las políticas científicas relacionadas con el acceso abierto. Y allí, entonces, ¿qué se puede mirar? Se puede mirar que el desarrollo histórico del acceso abierto y de la ciencia abierta parte más o menos a mediados de los años 90. Y, desde allí, la idea ya de ciencia abierta, que son dos elementos distintos, empieza a cobrar importancia a principios del siglo XXI. Estas iniciativas, de una u otra manera, que buscan mejorar los procesos de la investigación, de la comunicación y la reproducibilidad que permita acelerar la producción y el uso de nuevos conocimientos. Y, frente a la perspectiva de América Latina y del Caribe, que se destaca que el enfoque del conocimiento como un bien público y el acceso abierto gestionado por la comunidad académica es un bien sin fines de lucro. Además, se proponen revisiones de las políticas de la evaluación basadas en incentivos a la publicación de un factor de impacto, ya que se afecta, por supuesto, lo que es la autonomía local de las agendas, se desalienta las buenas prácticas del acceso abierto y los procesos de investigación en interacción con la sociedad. Y acá hay un aspecto importante que me gustaría resaltar y es que los repositorios institucionales de las universidades y de los organismos de la ciencia y la tecnología se convierten en instrumentos claves que de una u otra manera que van a permitir la promoción y la ampliación del acceso abierto en la región. Entonces, hay otro elemento importante que hay que tener en cuenta frente a la regulación y la legislación que se mencionan, por ejemplo, en países como España, como Perú, como Argentina y como México, que se han adoptado enfoques legislativos para regular la política de acceso abierto a publicaciones y datos científicos. En algunos casos es obligatorio, es por ley y en otros casos es voluntario. Y eso de una u otra manera también ha generado, por ejemplo, en el caso de países como Venezuela, empieza uno a mirar las métricas en países también como Uruguay que a la hora de mirar revistas que también están presentes en vasos de datos tienen muy poca representatividad. Ahorita, cuando miremos los resultados nos vamos a dar cuenta en cuántos países se centra por lo menos los que están en términos de producción. en este estudio como les venía diciendo se relaciona los principios FAIR que creo que son importantes ahorita Victoria hablaba del manifiesto y creo que parte del manifiesto toma algunos elementos de los que se discutan en los principios FAIR. Cuando hablamos de los principios FAIR estamos hablando de que sean el primero que es findable es que sean encontrables tanto datos como metadatos que la comunidad académica pueda acceder a esa data posterior para hacer futuras investigaciones. Muy pocas revistas publican los datos y todos los resultados digamos en bruto para generar nuevas reflexiones. Creo que eso es una discusión interesante para que las revistas lo tengan pendientes. Lo segundo es que sean accesibles y que sean accesibles los datos porque mucha información digamos está parcialmente accesible no totalmente accesible. Lo tercero es que sean interoperables ¿qué quiere decir eso? Que los megadatos deben estar descritos siguiendo las reglas de la comunidad utilizando estándares abiertos para permitir el intercambio y esta palabra me gusta mucho la reutilización la ciencia tiene que permitir la reutilización de los datos porque ahí surgen nuevas reflexiones y que sean reusables ¿qué quiere decir eso? Que se puedan generar por supuesto diálogos con otros investigadores para precisamente generar nuevas investigaciones Rafael disculpa ¿nos puedes hablar sobre las ¿cuáles son las distintas rutas hacia el acceso abierto? Claro que sí vemos aquí por supuesto y para ella entrando en detalle a lo que significa el acceso diamante que América Latina indiscutiblemente nos lo dicen las cifras es la región más adelantada en términos de adopción de acceso abierto y eso es importante dejarlo aquí sobre la mesa para la discusión porque la mayoría de publicaciones de esta región se ofrecen en texto completo en la página web sin costo para el lector sin costo para el autor y aumentan de esta manera significativamente lo que es la visibilidad y la accesibilidad para la producción científica de la región para poder llegar a esto me parece importante tener en cuenta eso por ejemplo que en Latinoamérica las iniciativas para el desarrollo y la promoción de la ciencia abierta se despliegan si bien hoy somos una región que tiene un importante avance es la última década lo que empieza a mostrar las experiencias mucho más destacada y se concentra fundamentalmente en la promoción de acceso abierto de las infraestructuras y de las normativas por parte de España por ejemplo se inserta en un contexto donde la comunidad europea promociona políticas e iniciativas de datos abiertos y de ciencia abierta y asimismo en la región iberoamericana la investigación es principalmente financiada de forma directa o indirecta o por fondos públicos o de cooperación internacional y los protagonistas del acceso abierto a las publicaciones científicas son hace más de dos décadas principalmente como lo venía diciendo las universidades y las agencias nacionales de política y financiamiento de la ciencia acá vemos entonces las rutas de acceso abierto de cómo se puede llegar al acceso diamante la ruta verde como se pueden dar cuenta allí consiste en depositar un artículo ya sea por versión revisada post print o la no revisada per print en un repositorio institucional temático los artículos de esta ruta normalmente a menudo se hacen accesibles después de un periodo que están allí presentes como un periodo de embargo digámoslo así la siguiente es la ruta dorada que implica publicar un artículo en una revista que está destinada a ser de acceso abierto desde el principio normalmente estas rutas están por ejemplo en un directorio como Doash que permite el acceso gratuito y de inmediato a los artículos la ruta de bronce se refiere a los artículos que son de libre lectura en las páginas web de los editores pero no cuenta con una licencia abierta explícita que le permite la distribución y reutilización de los contenidos hay una ruta híbrida que es que en esta ruta los autores y las instituciones pagan una tarifa por publicar un artículo en una revista de acceso abierto mientras que los lectores aún pueden enfrentar barreras de pago para acceder a otros contenidos de la misma revista y finalmente la ruta diamante que es una ruta que busca combinar los aspectos críticos de la ruta verde y la ruta dorada teniendo en cuenta tanto los costos como la calidad y las revistas en esta ruta mantienen estándares de revisión por parte de pares de alta calidad de revisión y gestión que son realizadas por voluntarios que trabajan en el avance de la ciencia esto es muy importante el trabajo voluntario que hay detrás de estas revistas creo que los que estamos metidos en este mundo somos pares y revisores de varias publicaciones hacemos un gran trabajo gratis y seguramente nos hacen un reconocimiento a nuestros currículos o a nuestras horas de vida pero es un trabajo que no tiene ningún coste ni para la institución entonces muchas veces lo que uno dice hombre como va a empezar entonces una revista a cobrar y yo estoy haciendo mi trabajo de manera gratuita y ahí un poco adelantándome aparte de los retos con los que quisiera hablar Jesús tiene que ver con venga y que reconocimiento y estímulo se le está haciendo a todos los que confluimos en las publicaciones a los revisores a los mismos autores ahí tiene que haber un ejercicio de reconocimiento que se haga hay revistas que ya incluso premian a sus mejores autores y premian a sus mejores revisores creo que esos estímulos son importantes para buscar un equilibrio que pues por supuesto el dinero no lo resuelve bueno entonces acá hay varias características del acceso abierto digital diamante el eje central sobre la comunicación científica se centra en varios modelos aquí ahí está el modelo de Budapest está un modelo que es el modelo de Berlín la distinción inicial entre las rutas verde y oro del acceso abierto ha venido evolucionando más hacia una tipología mucho más compleja en términos de accesibilidad la inclusión de actores los modelos de sostenibilidad los esquemas de evaluación académica con relación a cómo se mide y en Latinoamérica hay plataformas como Realic y como Amelica que representan ejemplos de acceso abierto digital diamante además existen otras plataformas como Latindex como Cielo que de una u otra manera han contribuido a esa visibilidad de conocimiento científico antes de las iniciativas de Budapest y de Berlín que les venía diciendo evidenciando de esta manera la construcción de infraestructuras colaborativas de acceso abierto incluso antes de un consenso formal sobre la definición de acceso abierto acá están algunos de ellos frente a las características de impulsar el uso de licencias abiertas promover el cambio de la cultura evaluativa el modelo imperante de la comunicación científica del sur global hay una teórica argentina Fernanda Beigel que habla precisamente de una crítica frente a la dependencia académica que tenemos y más adelante tendremos que empezar a mirar también lo decía muy bien Nacho Aguadet y es perder ese complejo que tenemos a veces con estas revistas norteamericanas porque lo decíamos también con Victoria es que es muy distinto una revista que se indexa y tiene todo un modelo financiero en términos de una editorial a una universidad que le toca hacer como el caso de la revista de fibra de comunicación que desde el 2008 viene haciendo un ejercicio juicioso y llegar allí le costó mucho más que una revista que tiene toda una estructura financiera es decir valorar más incluso en Iberoamérica y en Latinoamérica el llegar allí frente a otras universidades ahorita vamos a ver por supuesto que las revistas norteamericanas tienen mayor representatividad en número pero hombre tiene toda la pasta para poder hacerlo bueno como nos estamos metiendo entonces en la discusión de 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 qué es si son las revistas latinoamericanas son diamantes en bruto lingotes de oro pues quise traer un poco qué es un diamante para poder un poco mirar esa esa metáfora un diamante es una entidad un objeto una persona que tiene mucho potencial o que podría alcanzar grandes metas y tener mucho valor con un poco de pulido en pocas palabras no es otra cosa que una roca que aún no ha sido cortada o procesada en líneas generales se ve como una pequeña piedra que sin los conocimientos apropiados sobre el tema resultaría muy difícil deducir que se trata de una piedra preciosa lo primero que hay que tener claro es hay que encontrar el diamante hay diamantes que siguen bajo la tierra hay que empezar a darles visibilidad lo segundo es que hay que empezar a pulirlo y para eso hay que tener conocimiento y para eso hay que empezar precisamente a limpiarlo es decir muy seguramente las cifras que vemos hoy de revistas que están en bases de datos indexadas muchas de ellas no están allí porque no han sido encontradas o porque no se han pulido de la manera adecuada esa es una de las primeras reflexiones que quisiera hacer me encontré con este estudio seguramente ustedes lo conocerán me pareció que este estudio arroja unos resultados unos datos interesantes que quisiera evidenciar porque este estudio se hizo entre junio del 2020 y el 2021 y arrojó estos cinco documentos que si no los conocen los invito creo que hay elementos interesantes se encuestaron 1619 revistas se hicieron tres grupos vocales con 11 revistas 7000 envíos de texto libre 163 referencias recopiladas de la literatura y al final se encontraron también y se interactó con 1048 revistas que no están en Doash Doash fue la fuente sobre el que se hizo este estudio pero acá hay cosas interesantes que me parece importante que digamos lo primero es que ¿cuáles fueron los principales objetivos de este estudio? ¿en qué medida el modelo editorial Diamante sirve a la comunidad académica a través de su variedad de disciplinas académicas de idiomas y de culturas? y se plantearon estos cuatro objetivos secundarios proporcionaron un análisis del panorama global de las revistas y plataformas Diamantes identificar sus modelos de financiación actuales y los desafíos técnicos y organizativos examinar el potenciado de la colaboración y servicios compartidos y un elemento que me parece que lo vamos a tocar más adelante es que se desarrollaron un plan de acción para reforzar y para recomendar en términos de financiación frente al en el actual panorama del mundo académico entonces creo que este es un estudio que arroja cosas interesantes algunos de los puntos que me parece que podríamos tener en cuenta este estudio y que seguramente nos identifica la discusión lo primero es cuántas revistas hay más o menos de acceso abierto open access Diamante en el mundo más o menos hay unas 29 mil revistas de acceso Diamante lo segundo es que tan solo una tercera parte están registradas en el DOACH el registro el registro de DOACH es un indicador que de una otra manera también permite tener en cuenta elementos de calidad y transparencia en el proceso editorial de una revista de acceso abierto en comparación con las revistas de acceso abierto basadas en APC que cobran publican menos artículos es decir 356 mil publican mientras que las otras alcanzan a llegar a 453 mil en cuanto a la distribución regional cerca de la mitad de los títulos el 45% se publican en Europa y de estos más de la mitad proceden de países del este el 25% en América Latina el 16% en Asia y el restante 5% en el norte de América Estados Unidos y Canadá creo que esa es una cifra clara frente al tema de lo que significa que le interesa regionalmente frente al tema de publicaciones la mayoría de las revistas de acceso abierto y amantes son de tamaño pequeño publican menos de 25 artículos al año estas revistas sirven principalmente a autores nacionales de todas las disciplinas incluyendo la ciencia y la medicina pero difunde sus contenidos en una audiencia internacional en gran medida y acá hay un tema que me parece interesante la distribución temática el 60% corresponden a ciencias sociales e historia el 22% a ciencias y el 17% a medicina ¿qué quiere decir eso? otro indicador interesante en términos de comunicación las revistas de amantes mayoritariamente están publicando en áreas relacionadas con las ciencias sociales ¿será que las ciencias duras como se les dice les interesa publicar en acceso abierto? no entonces eso es otro punto que me parece interesante el artículo que surge allí las revistas son muchos las revistas de open access y amantes son mucho más multilingües publican en varios idiomas en comparación con las revistas basadas con cargos de procesamiento con un 38% tienen esa capacidad mientras que las otras tienen un 14% y vemos acá también que se presentan otros elementos que son importantes a tener en cuenta el 75% de los journals no pueden formatear su contenido en XML o HTML en términos técnicos la capacidad de monitoreo y reporte es baja ya que el 46% de los journals no proporciona estadísticas de descarga otro elemento importante y creo que ahí hemos venido haciendo con el OJS teniendo mayor posibilidad de medir que tanto nos están descargando y por donde nos están enviando los artículos el 54% no ofrece estadísticas relacionadas con la gestión de la producción la calidad científica es una de las fortalezas de la mayoría de los journals ya que el 67% de ellos sigue un riguroso control de la calidad a través de la revisión de pares ciegos la mayoría de los journals el 78% declaran cumplir con las mejores prácticas de recomendaciones del COPE que es el Comité de Publicaciones y Éticas pues tan solo el 55% utiliza software antiplagio otro elemento importante 45% de este estudio están diciendo que no utiliza ningún software antiplagio creo que eso también nos lleva a otra reflexión importante bueno el 60% tan solo utiliza la plataforma OJS esa migración que hasta ahorita alguna la están haciendo porque además es costosa porque además implica tiempo porque además implica una infraestructura pero según este estudio que salió hace dos años año y medio dicen que el 65% tiene transformar la plataforma OJS el 60% bueno ¿qué es importante? como les comenté el estudio partía de una primera parte que son con los resultados y aquí me parece importante que llamemos la atención sobre algo el área más desafiante para los journals de acceso abierto tipo diamante es la indexación y la visibilidad de contenido en los principales índices internacionales si comparas cuántos son de acceso abierto y cuántos están los índices internacionales el porcentaje es bajo esto de una u otra manera nos reafirma que los desafíos operativos en áreas como propiedad legal como monitoreo como gestión de revisión por pares en el cumplimiento de estándares éticos como la subcontratación editorial como la indexación y la visibilidad si quieres Jesús entonces esta primera parte para que podamos ir mirando este tema que me parece importante que lo analicemos con relación al tema de las áreas y de la diferenciación en torno a los journals entre el 2017 y el 2019 por áreas del conocimiento aquí que podemos ver esta gráfica nos permite ver la presencia para el periodo que les dije y podemos ver como las revistas por ejemplo en el área de las ciencias sociales publican en promedio 27 artículos por año una mediana de 20 las revistas en ciencia abierta o ciencia dura 43 artículos una media de 23 y en medicina 47 ¿qué quiere decir esto? efectivamente las otras áreas del conocimiento están publicando mayor número de artículos con relación a lo que hacemos en ciencias sociales ahora es importante decir que si las comparamos con las revistas basadas en APC las revistas de ciencias sociales publican 49 artículos una mediana de 26 en ciencia 159 artículos una mediana de 41 y en medicina 114 evidentemente los artículos basados en las revistas basadas en APC publican mucho más artículos comparados con las revistas diamantes ahora el lenguaje algo que seguramente pues como les dije ya les venía diciendo es la presencia idiomática si vemos esta gráfica vemos que es el inglés el idioma más común por supuesto y más importante para las empresas basadas en APC pero para la revista en open access diamante el español el portugués y el francés juegan un papel mucho más importante y eso incluso también lo podemos reiterar ahorita en las revistas de comunicación a nivel americano ahora frente al tema de presencia en bases de datos hay un estudio que también se los recomiendo realizado por el Korean Council of Science Editors que permite mapear la variedad el alcance y el impacto de las revistas de acceso abierto y allí podemos ver en ese estudio se encuestaron a 1359 revistas basadas en DOACH y ahí podemos ver que las bases de datos multidisciplinarias que están en azul bases de datos regionales están en amarillo sistemas de biblioteca están en naranja y sistemas de descubrimiento están en azul claro que reflejan estas respuestas y según esta gráfica que la conciencia de los editores o propietarios de la revista sobre la existencia de índices y bases de datos y su relevancia para las revistas por ejemplo los encuestados tienen mucho más conocimientos por supuesto están indexados en Scopus en Web of Science que están indexados en otras bases de datos bibliográficas multidisciplinarias como Lenscapes como Lens es decir bases de datos que son de acceso abierto en todo el mundo y podemos ver también aquí según esto nuevamente el tema de los editores que son las revistas el 42% son propiedad de las universidades que las principales alternativas son sociedades científicas 14% y en menor medida piezan agencias gubernamentales editoriales universitarias y por supuesto por algunos por algunos individuos un importante también es que el tema a tener en cuenta aquí son los organismos de financiación y es que se habla en el estudio que otros es el 15% y otros organismos de investigación el 8% y otros editores fines de lucro el 5% si ustedes revisan entonces estamos hablando de casi un 33% de otras fuentes de financiación resistentes a las universidades eso es otro elemento que hay que tener en cuenta allí como les he venido entonces diciendo existe más o menos un fenómeno importante de ciencia abierta en América Latina que es quien regularmente es la región con una fuerte tradición en revistas de acceso diamante en DOAS de las 11.000 revistas diamante de acceso abierto aproximadamente el 45% se publica en Europa y el 25% en América Latina en el marco en superior izquierdo como se puede dar cuenta y la participación de Europa en las revistas diamantes de acceso abierto en DOAS es grande sigue siendo relativamente aunque es grande sigue siendo mucho más débil en términos de participación en revistas de acceso abierto basadas en revistas basadas por cargos que se cobran acceso en la parte derecha otro punto importante tiene que ver con los modelos como se pueden dar cuenta de acceso abierto en las revistas diamantes y basadas en el mundo y ahí podemos ver que Europa Occidental tiene la mayor proporción de revistas basadas en APC junto con África alrededor del 45% Estados Unidos y Canadá siguen con un 37% y luego está Asia con un 29% es decir existe un promedio global del 27% de revistas basadas en APC y el 73% de revistas diamantes basadas en acceso diamante acá nuevamente como los que le decía también tiene que ver con la disciplina se reafirma la diferencia entre la ciencia social y la medicina y las ciencias duras y sobre esto podemos ver proporcionalmente la comparación con revistas Open Access diamante y revistas APC y podemos ver como las revistas accesoriamente son notablemente diferentes en los tres grupos disciplinarios que es lo que venía comentando esto lo hablamos hoy este documento tiene bastantes críticas pero es un referente que hay que tener en cuenta y que quise traer aquí para la discusión el plan S que habla de seis elementos que es el plazo y el alcance las licencias el modelo de negocio y las revistas las vías de cumplimiento y requerimientos del plan S los requerimientos técnicos y los criterios de evaluación hay una frase que me pareció interesante y es que el plan S va a tener un papel relevante para acelerar la disrupción en la comunicación científica aunque habrá que ver como apunta Kelly en el 2019 cuál va a ser la intensidad de sus efectos porque no es lo mismo un temblón que un terremoto entonces creo que es importante y tenerlo allí presente este es otro elemento que les decía es el plan de acción diamante los invito está también en español lo tradujeron y ahí se recogen también cuatro elementos en torno a eficiencia estándares de calidad desarrollo de capacidades y sostenibilidad acá también se arrojan importantes resultados para que tengan en cuenta disculpa estamos ya consumiendo el tiempo estamos finalizando pero sí que para que las revistas iberoamericanas tengan espacio también es muy ilustrativo es muy ilustrativa toda la información que nos estás dando a conocer pero sí que nos gustaría que focalizáramos que pusiésemos el foco en las revistas iberoamericanas y bajo dos variables fundamentales cuál es el alcance y el impacto es decir la visibilidad que están teniendo las revistas iberoamericanas para hacer una pequeña radiografía para finalizar y para también ir dando paso al turno de preguntas parte de los resultados o de la información que voy a presentar acá pues hay unos antecedentes de la tesis doctoral que desarrollé y dos artículos uno que escribimos con el profesor Rafael Repiso publicado en la revista científica iberoamericana de comunicación y educación y otro artículo que publicamos en comunicar que tiene que ver precisamente con ah bueno el de comunicar no está aquí pero son cuatro artículos la revista española de documentación científica que hicimos la presencia de las revistas iberoamericanas en bases de datos el otro tiene que ver con una investigación bibliométrica de comunicación en revistas científicas de América Latina y el otro tiene que ver con la presencia de revistas iberoamericanas en bases de datos que fue el que se publicó en comunicar pero bueno esta gráfica parte del estudio de mi tesis doctoral un poco para mirar como es el porcentaje en las diferentes bases de datos y si se dan cuenta de la colección total en el caso por ejemplo de Scopus de las 43.317 que había en ese momento tan solo 434 son de comunicación y en América Latina en esos momentos eran 14 es decir tan solo el 3.2% y empecemos a mirarnos para abajo acá hay que mirar por ejemplo en Web of Science hay dos revistas en español en el mundo que están presentes EPI y Comunicar no hay más pero entonces empezamos a mirar de las 4.781 que había en SSCI en 88 solamente eran dedicadas para la comunicación tan solo el 1.84 de las revistas que están en Web of Science en esta base de datos el 1.84 son de comunicación entonces es otro importante elemento a tener en cuenta pero por ejemplo aparecen bases de datos como Redive aparece Dialnet entonces este panorama nos permite tener en cuenta lo siguiente como les venía diciendo hice un estudio comparativo desde el 2019 que fueron los datos de mi tesis doctoral y revisé el impacto que se hizo por supuesto en el publicó en el 2023 pero eso es con el factor de impacto del 2022 y miren miren algo importante Comunicar se mantiene en términos de posición pero miren el papel que ha venido jugando el profesional de la información pasó de puesto 44 a puesto 19 pero con otro elemento EPI empezó de una u otra manera también a cobrar entonces fíjense que será entonces que eso determina también en términos de impacto de visibilidad bueno eso hace parte de la misma discusión de las 96 revistas indexadas que aparecen solamente están estas dos en términos de español entonces viene otro tema ahí vamos a mirar en Scopus qué pasa de las 500 revistas 520 revistas internacionales indexadas tan solo hay 22 en Iberoamérica 22 y por supuesto aparecen ahí el país que mayor representatividad cuál es España voy a decirles exactamente permítanme un segundo listo de España es de las que de las que mayor tiene representatividad no son 22 sino son 44 disculpenme y ahí vemos por ejemplo cómo cómo entonces en Scopus aparecen en revistas que anteriormente no estaban Austral Comunicación Argentina no tenía revistas en el 2019 ahora tiene presencia en esos momentos fue el punto en que la revista de comunicación de Perú de Piura estaba en el 2019 fue cuando empezó a estar en Scopus y ya está en Q2 creo que está en estos momentos está en Q2 entonces empezamos a ver este resumen Argentina como se dan cuenta no tenía revistas pasó en el 2022 a 1 Brasil que es la otra latinoamérica que les decía tenía 7 subió a 9 España tenía 10 y subió a 20 es decir España tenía un crecimiento importante en términos de presencia en Scopus Perú pasó también a tener estas revistas ya en Portugal por ejemplo tiene 4 Ecuador que tenía una revista ya no lo tiene pero si se dan cuenta se concentra la mayoría de publicaciones en dos países Brasil en Iberoamérica y España son los que tienen la mayor parte de la torta y como les decía de esas 44 revistas que analizamos 32 son editadas por universidades y 4 por editoriales 3 por asociaciones eso es otro fenómeno interesante las asociaciones no tenemos publicaciones por ejemplo a Fela Fax tiene una revista muy importante tradicional que es la revista diálogos que dejó de publicarse hace 4 más o menos 4 o 5 años y que hasta ahorita está retomando si SPAL tiene una revista que también está en ese proceso de fortalecimiento acá vemos entonces el tema de los cuartiles si nos damos cuenta en el 2019 había 4 revistas que estaban en cuartil 1 pasamos al 2022 a 5 en el 2019 teníamos 6 que estaban en cuartil 2 pasamos a 12 del total en el 2019 teníamos 5 que estaban en cuartil 3 pasamos a 16 lo que quiere decir es que mayoritariamente las revistas pasaron del 2019 a 2022 a cuartil 2 y 3 eso también demuestra quizás una madurez en términos de los procesos editoriales que se han asumido y aquí vemos por ejemplo vemos que las revistas Q1 se concentran en España y aparece una revista de Portugal y en el Q2 quien tiene la mayor representatividad sigue siendo España y está muy de manera una representatividad baja una revista de Brasil una de Chile una de Colombia y la de Perú una de México comunicación y sociedad pero fíjese que el Q3 es Brasil quien se lleva la mayor torta Brasil sigue siendo el segundo país con mayor número de revistas pero mayoritariamente están en Q3 que es otro elemento que es aquí también lo mismo en términos de presencia en Google en Emerging que es otra de las bases de datos que sale en Web of Science América Latina y Iberoamérica empieza de manera fuerte a tener presencia hace ya varios años aquí aquí nos damos cuenta que en total hay 107 revistas que están en Google Scolar Metrics que es la otra base de datos que tenemos yo estos datos se los voy a dar finalmente los voy a invitar finalmente los voy a invitar a que revisen también este texto que salió hace poco que es una metodología para la evaluación de ciencia de acceso abierto digital diamante que publicó también Claxo en donde habla de todas las corrientes en términos de evaluación la iniciativa de UAP es bueno hace un recorrido histórico frente al tema de varios ejemplos de evaluación de la ciencia y se habla de 5 elementos que me parecen importantes uno calidad editorial y científica otro publicación otro colaboración otro bibliodiversidad y finalmente el tema de uso y hacen este estudio como se pueden dar cuenta utilizan varios indicadores para medir en términos de lo que es la calidad editorial y científica en términos de lo que es la publicación plantean más o menos unos 120 indicadores para medir y muestran allí los resultados es una propuesta que tienen de evaluación de la ciencia en términos de colaboración en términos de bibliodiversidad y en términos de uso yo los invito a que analicen este estudio porque ahí colocan esos 120 indicadores que reafirman esto fue lo que les comenté de los secciones de investigación que ustedes los conocen más que nadie pero me parecía interesante traerlo aquí a la discusión y finalmente aquí están unos retos que me parece importante mejorar el intercambio de información sobre revisores de pares proporcionar capacidad de informe de revistas reconocer el trabajo editorial voluntario patrocinar el acceso a servicios contra plagio y además estudiar las recomendaciones de los editores de revistas de los autores sobre los datos que respaldan sus investigaciones publicadas ahorita estaba abriendo la investigación uno de los póster que hablaba de que muchos de los artículos que se publicaron no tienen no se les hizo a ese estudio a los de fiabilidad entonces se publican los artículos sin hacer pruebas intercodificadores entre los artículos más del 50% de un estudio en comunicación y salud demuestra eso entonces eso me parece un dato interesante indagar los factores sociales del ecosistema científico para entender cómo perciben los datos los investigadores a fin de fomentar la deliberación y el consumo desarrollar métodos innovadores para medir la publicación la reutilización y el impacto y por último para cerrar me gustaría recoger algunos de los apuntes algunas palabras simplemente de lo que se dijo en el panel que moderé que me parece interesante que lo tengamos aquí y es lo siguiente elementos que deben tener en cuenta la puntualidad y la rigurosidad romper con la endogamia la ciencia no tiene fronteras superar los complejos hacer procesos de formación para editores autores y revisores y generar procesos de estímulo revisores autores yo creo que con eso entonces básicamente pues quería presentar un panorama me parece importante que ojalá revisen estos documentos porque dejan reflexiones indicadores para que las revistas y los autores puedan tener en cuenta cómo se está midiendo al final lo que vemos es que en Latinoamérica y en Iberoamérica tenemos varios diamantes que debemos seguir puliendo y que tenemos que seguir surgiendo no tenemos que pensar que los de los otros continentes norteamericanos son lingotes de oro seguramente ellos quieren ser diamantes como nosotros muchísimas gracias gracias y me alegra que hayan escuchado muy bien pues muchísimas gracias Rafael por esta radiografía un término muy utilizado y muy con parte del equipo de Mediterránea no solo del equipo editorial sino también del equipo investigador si les parece vamos a dar paso al turno de preguntas dirigidas a Rafael y como suele ocurrir resulta en ocasiones difícil romper el hielo me voy a lanzar yo voy a tomar la iniciativa pero sí que les invito a todas las personas que tengan cualquier pregunta planteársela a Rafael sí que me gustaría y además aprovechando no solo tu presencia en el congreso sino también por ejemplo Rosa Z como editora de revista de comunicación de la Universidad de Piura de Perú y teniendo en cuenta la filosofía en la que nace no solo el congreso sino también en el observatorio como un punto de encuentro entre todas las revistas científicas del área de comunicación que publicamos en español una pregunta que a mí me surge es si es desde vuestro punto de vista y como conocedores y como editores de revistas iberoamericanas para mí la pregunta es ¿creéis que sería posible el que este punto de encuentro del congreso se extrapolara por ejemplo a una asociación en el que tuviésemos presencia todas y cada una de las revistas científicas del área de comunicación para tratar de manteniendo nuestra línea editorial nuestra imagen pero sí que tratar de crear un consenso y simplemente por ejemplo a nivel del sistema de citación y de referenciación con la mirada puesta en la autoría las personas que someten su artículo a la revista de comunicación de Piura en la que tienen su estudio y tienen que adaptarlo a las normas de publicación de la revista por ejemplo el estilo de citación ¿vosotros creéis que sería posible una homogenización de criterios simplemente para tener el mismo sistema de citación para que si el texto la primera versión del texto fuese rechazado en revista de comunicación y fuese se vaya a enviar a revista mediterránea para que el nivel el sistema de citación y de referenciación fuese el mismo reduciendo el tiempo a los autores en ese periodo de adaptación ¿creéis que sería posible? Bueno, yo lo primero que creo a mí a veces la palabra homogenización me genera cierta preocupación porque pues ahorita volviendo al tema es que el almuerzo fue muy productivo hablábamos de revistas que publican ensayos por ejemplo y hay revistas que han venido sacando de su estructura ensayos han venido sacando de sus revistas incluso comentarios de libros que era otra editoriales entonces creo que las revistas han venido de manera autónoma generando una estructura muy particular en términos de número de revistas en términos también de volúmenes en términos también de tiempos pero lo que sí creo es que inicialmente debemos conocernos y conocernos es poner sobre la mesa cuáles son las políticas editoriales de cada revista para saber en dónde hay puntos de encuentro y en dónde hay puntos de desencuentro no siempre tiene que haber puntos de encuentro seguramente de acuerdo a la idiosincrasia las políticas la forma de ver la misma ciencia abierta de algún país haya puntos de desencuentro pero estoy seguro que puntos de encuentro tenemos varios si hay puntos de encuentro seguramente va a ser mucho más sencillo que se hagan acciones que permitan eso que tú estás planteando como un autor que quizás yo le decía a un estudiante que le rechazaron hace poco un artículo y le enviaron una revisión buenísima le decía usted no sabe el favor que le acaban de hacer porque muchas veces estamos con la mentalidad que nos rechazan un artículo y entra uno como si fuera no si a ti te hace una muy buena revisión te están diciendo arregla tu artículo para que incluso lo publiques en otra revista o en la misma seguramente bueno el caso es que creo que es importante Jesús para esa propuesta en primer lugar saber quienes estamos en esto me parece que aquí puede salir un reto que Fela Fax yo como presidente lo reiteré en Quito y lo reitero acá podemos que a una red de revistas iberoamericanas que sea no solamente un repositorio o un directorio sino sea también una apuesta de temas en común ¿qué temas tenemos en común a veces? conseguir los revisores para ciertas revistas es difícil ¿qué temas en común tenemos? esa migración tecnológica de la revista seguramente hay revistas que ya llevan la tarea bien hecha hay revistas que incluso piensan que llegar a Scopus es imposible y lo decías tú Rosa yo empecé con la Tindex cuando dije me voy a poner a revisar ¿qué pasa en Scopus? es que yo puedo también llegar a Scopus entonces creo que esa apuesta en común me parece que ahí puede surgir un plan de trabajo de revistas iberoamericanas en comunicación porque si me parece importante hacer esa diferenciación las ciencias sociales abiertas tienen unas dinámicas muy distintas entre ellas y con otras ciencias es más complejo yo creo que si inicialmente hacemos un ejercicio con comunicación podría funcionar Adelante Virginia representante de Proyecto de Almas Buenas tardes ¿qué hay? Rafael como hemos comido juntos como tú decías ha sido una comida muy productiva bueno yo represento aquí al Proyecto de Almas y vengo de parte de la FECID has estado dando datos yo he estado en México hemos estado hablando también de la declaración de Toluca y de todos los trabajos que se han hecho en México han sido unas sesiones muy productivas lo digo para las personas que no hayan podido estar bueno dieron mucho de sí has estado hablando nos has dicho has dado varios datos no sé si se me ha escapado a mí pero has dicho que América Latina es una región con una fuerte implantación de publicaciones de acceso abierto diamante es algo que se oyó mucho también en México los editores latinoamericanos estáis muy orgullosos de eso realmente así es pero no he visto datos querría saber si existen si los tenéis datos de distintos países latinoamericanos en los que se desgrane cuáles son los países latinoamericanos que tienen más revistas diamante si existe un listado de revistas diamante es decir si hay algún detalle más si nos puedes dar algún detalle más sobre esta esta afirmación tan genérica que la he oído más veces con lo cual estoy segura de que es así y como has estado diciendo igual que has estado comentando nos has dado otra serie de datos de un estudio sobre acceso abierto diamante también y has dicho que muchos de los datos dan para una reflexión ¿hay alguna reflexión en torno a esto? ¿por qué consideras que América Latina es quizá una de las regiones en las que hay mayor implantación de publicaciones diamante? Muchas gracias Parte de los resultados que hice en el 2019 la tesis doctoral partió identificar cuál es la base de datos adecuada para identificar en América Latina las revistas que están en acceso diamante y yo decidí Latindex Latindex es una de las bases de datos más tradicionales en América Latina y ahí aparecieron 124 revistas en el 2019 pero con un problema que tiene Latindex muchas revistas duplicadas revistas también que pertenecen a otras áreas del conocimiento muchas revistas de comunicación están en educación entonces sin embargo luego de los criterios de inclusión y exclusión yo encontré 124 revistas y nuevamente ¿quién es el que mayor presencia tiene en revistas en Latindex? Brasil entonces dentro de Latinoamérica Brasil sigue siendo el país con mayor representatividad pero ¿qué pasa? por ejemplo en bases de datos como Latindex si aparece Argentina con una fortaleza distinta si la comparamos con Scopus o si la comparamos con Emerging ¿de acuerdo? pero entonces el estudio que hay hasta donde yo he encontrado es el que yo hice en el 2019 actualizado o no 124 revistas en América Latina ahora si lo revisamos con los datos que acabo de presentar en términos de Open Access de las 44 en Scopus por ejemplo la mitad son casi de España entonces ahí hay una diferenciación si te puedo decir que comparativamente comparativamente por lo menos en Latindex si es América Latina la región que más tiene que es Brasil el país que mayor aparece y bueno no recuerdo en detalle los otros datos ahora en torno a las reflexiones mira yo insisto en algo que me parece importante y es lo primero yo lo decía quien edita quien está al frente las revistas es un primer análisis que hay que tener en cuenta no siempre un buen docente o una persona que tenga una alta formación es un buen editor y eso es uno de los problemas que tengo incluso en mi universidad quien asume la edición de una revista una vez hablando con Rafa Repiso me dijo oiga yo me quisiera hacer un artículo pero me ganaría muchos enemigos yo le dije ¿qué? me dijo yo quisiera medir el índice H del editor versus el índice H de la revista a ver si es proporcional y yo le dije a usted a eso y le toque irse a vivir a yo ¿qué? pero 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 si parte una reflexión ahí el índice de impacto es un elemento a tener en cuenta ¿si? Google Scholar Metrics es un índice que hay que tener en cuenta yo digo que sí pero hay otros hay otras formas de medirlo ¿si? y se pone en evidencia yo lo pude demostrar empíricamente que por ejemplo Google Scholar tiene muchos errores también nuevamente duplicidad en información hay autores que automáticamente actualizan su información y le acreditan artículos que no son de ellos ¿si? yo lo que creo al final de todo esto es que las revistas latinoamericanas que están en ese proceso diamante que quieren llegar a estas bases de datos deben empezar a mirar las mismas revistas latinoamericanas que lo han logrado no me cae en la cabeza que una por ejemplo una revista colombiana por ejemplo de mi universidad tenga que centrar la mirada a EPI para poder llegar allí ¿por qué no mira Australia por qué no mira la revista de comunicación por ejemplo que han hecho ejercicio ¿por qué tenemos siempre que mirar hacia afuera? eso es un poco la reflexión y lo otro es que hay muchas hay muchas críticas que no todo lo que se publica es de calidad ¿no? y está demostrado que incluso yo no sé si ustedes recuerdan este autor que publicó uno se burló tajantemente de manera antiética publicó un artículo con datos falsos y luego salió diciendo eso que dije ahí sacó otro artículo contradiciendo lo que había hecho ¿sí? vuelve la ética a jugar un papel fundamental yo para poner sobre el relieve las debilidades de la revista científica no tengo que ser una persona que no tenga ética no tiene sentido entonces básicamente podría decirte ahí muy bien pues muchas gracias imagino que querías intervenir el micrófono adelante Rosa muchas gracias bueno en principio gracias a Rafael por esa mirada que que nos ha puesto hacia la Universidad de Piura comparando con una revista de tan gran trayectoria como como EPI y que para nosotros en realidad es un halago pero que también es un gran reto porque tenemos que seguir avanzando ¿no? y luego también hace referencia a un dato que solicitabas ¿no? por ejemplo cuando vimos cuáles eran las yo analicé para el justo el congreso de Quito revisé una una data de Scopus decía vamos a ver cuántas revistas de comunicación hay en Scopus en este momento latinoamericanas y solamente habían 18 18 revistas latinoamericanas en Scopus de comunicación y todas eran abiertas no había ninguna ¿no? o sea frente a esta pregunta que hacías todas eran de acceso abierto y me puse a pensar también un poquito qué pasó con la con la revista de comunicación en sus inicios ¿no? cuando nosotros empezamos a mirar la revista de comunicación por supuesto en ese momento no pensaba en bases de datos ni en nada porque no estábamos en nada ¿no? y pensamos y veíamos los ejemplos y claro nosotros mirábamos a España ¿no? nosotros mirábamos a España mirábamos las revistas españolas y veíamos que en realidad las revistas españolas no eran acceso abierto ¿no? eran prácticamente revistas que se daban por suscripción nosotros mirábamos mucho a comunicación y sociedad en ese momento de la Universidad de Navarra yo en principio porque como había hecho el doctorado allí pues pensaba mucho en la revista de la Universidad de Navarra y ellos decían pues nosotros tenemos suscripción y la verdad es que nosotros nos pensamos mucho porque dijimos suscripción pero pensábamos que no era lo más importante porque pensábamos queríamos tener un acceso abierto queríamos que se pudiera que toda la gente pudiera leerlo los investigadores ¿no? que los lectores y todos tuvieran ese acceso abierto todavía no se trabajaba todo este tema del acceso abierto como se está trabajando ahora pero en ese momento lo pensamos dijimos vamos a hacer desde el primer número y desde el primer número hicimos acceso abierto y así se mantiene ¿no? siempre sale la idea hace poco nos reuníamos en la universidad y decían mira esto es sostenible ¿no? y entonces yo le decía miren voy a traerles respuesta después de que Ignacio trate todo este tema de la sostenibilidad y el financiamiento de las revistas y vamos a conversar nuevamente sobre estos temas pero seguimos defendiendo todo el tema del acceso abierto por lo que hemos venido escuchando ¿no? o sea es importante que el acceso abierto nos da esa posibilidad de conocimiento de la transferencia de ese conocimiento a los investigadores a la sociedad y el impacto que esto significa para la sociedad misma sí y incluso fíjate ahorita lo que comunicar no te cobra por publicar pero te dice tienes que comprarme un número de volúmenes para que te publicas es una forma distinta y ya Epi te dice y te lo traduzco y te cobro por palabra o sea el modelo de negocio se ha venido transformando y creo y creo que lo que hacemos muchas de las revistas que no cobramos por nada realmente es una labor de aporte muy importante que a veces no se valora de la manera que debería hacerse a diferencia y por eso aparecen estas bases de datos rusas donde tú pones el DOI y te jalas el artículo que quieras pero también viene un tema y es cuánto pagamos las universidades por las bases de datos eso es un cojonal de dinero y qué tanto yo se los digo a mis profesores nosotros pagamos una base de datos muy cara pero al revisar sus documentos o sus micro currículos los currículos de sus clases qué tanto meten ahí artículos actualizados entonces tampoco hay una cultura de la consulta de las bases de datos y también tenemos un problema en Latinoamérica la cultura del DOI hasta hemos venido mejorando pero en el 2019 había el 50% de muchas de las revistas que analicen no tenían la cultura del DOI entonces qué pasa pues como te miren pues este es el número de documento único de identificación que te permite para poder estar allí muy bien pues muchas gracias Rosa Rafael a todas las personas que habéis intervenido y